¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, hay mucho trabajo, la docencia es importante, pero fundamentalmente me dedico a la investigación. Llevamos ahora mismo 6-7 tesis doctorales en diferentes puntos, cada una de ellas. Y bueno, la verdad es que trabajamos con mucha gente a nivel internacional y siempre hay muchas cosas que hacer. Con lo cual, si tuviera que definir el día con una palabra sería atareado. Atareado, atareado. ¿Y por qué las matemáticas, Alicia? Pues si te digo la verdad, cuando estaba en COU, que entonces existía COU, no tenía muy claro si hacer física o matemáticas. Porque a mí me gustaba mucho la astronomía y por las dos ramas me podía decidir por una especialidad relacionada con la astronomía. Entonces, tuve un excelente profesor de matemáticas y me encantó. Y fui de cabeza. La carrera fue más o menos lo que esperaba. Me especialicé en astronomía y mecánica celeste en la Universidad de Valencia. Y luego, bueno, pues empecé a trabajar, digamos que no directamente relacionado, pero sí mi tesis acabó teniendo una aplicación a la mecánica celeste. Trabajé en la tesis en sistemas dinámicos. Y, bueno, cuando empecé a trabajar en la Politécnica, pues la verdad es que me incorporé en un grupo de investigación. Bueno, me incorporé. Realmente se creó simultáneamente. Porque éramos unos compañeros aquí en la Escuela de Telecomunicaciones. Que cada uno trabajaba en lo suyo, nos trabajaban en álgebra, otros en estadística, yo en sistemas dinámicos. Y vimos, relacionado con una asignatura que impartíamos de cálculo numérico, que podíamos hacer cosas juntas en esa línea. Entonces, la verdad es que desde entonces estamos en ello, desde el 2005 más o menos, y nos ha ido muy bien. No nos podemos quejar. Y que te animó entonces a dedicarte a la investigación una vez acabas en la Universidad de Valencia. ¿Cómo te decís? Pues yo quiero seguir. Esa chispa que había de matemáticas y de física, quiero seguir en este campo y dedicarme a ello toda mi vida. Me gusta aprender, me gusta encontrar cosas nuevas. Es un poco la labor de detective el ir buscando y esto por qué, y qué pasa si cambiamos esto por otra cosa. Al final los matemáticos hacemos herramientas. Hacemos herramientas para que luego otros, ya sean ingenieros u otros científicos, puedan aplicarlas en diferentes campos. Entonces, nosotros que nos dedicamos a los métodos iterativos, resulta que hacemos herramientas para los que modelizan procesos reales, que los transforman en ecuaciones no lineales, en sistemas de ecuaciones, en ecuaciones diferenciales, los puedan resolver. Y entonces, como siempre, a ver, estamos en una escuela politécnica, en una ingeniería, en una universidad politécnica. Entonces, como estamos nuestros compañeros en ingenieros, estamos muy orientados a ver para qué puede servir lo que nosotros estamos haciendo. Y hemos aplicado nuestras técnicas al desarrollo de los GPS, a cálculo de órbitas de satélites artificiales, a problemas químicos. O sea, procuramos siempre también mostrar una vertiente aplicada de lo que hacemos. Esa es la parte que más llega a la sociedad, claro. Sí, realmente. Detrás hay mucho, 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 mucho trabajo. Sí, sí, la verdad es que sí. Y en ese trabajo, si nos retrotraemos a ese curso de COU, no sé si por aquel entonces tenías ya un referente. Si tienes un referente desde que llegas a la universidad, ¿quién te marca y quién anima a Alicia Cordero a dedicarse a este campo? La verdad es que, a ver, la ciencia siempre me había gustado, me había sentido cómoda en la ciencia. Si tuviera que pensar en una referencia que me marcara en su momento fue Marie Curie. Cuando leí su vida, la verdad es que me impactó mucho. Y bueno, la capacidad para sobreponerse, para luchar contra los muros que se le iban levantando y demás, pues fue inspirador. La verdad es que sí. Luego tuve dos directores en la tesis, una de ellas Pura Vindel en la Universitat de Amo I, el otro José Martínez Alfaro en la Universidad de Valencia, que los dos me empujaron y me animaron mucho. Fueron años duros porque desarrollar una tesis a la vez que trabajas es complicado. Pero bueno, la verdad es que seguimos manteniendo el contacto y ha sido una relación fructífera desde entonces. ¿Te quedarías con algún momento, Alicia, de todos estos años de investigación, de docencia en la universidad, previo? Pues el día de la defensa de la tesis es muy importante. Y si te digo la verdad, en los últimos años el momento más importante para mí fue el día de la oposición de la cátedra, porque tenía en el tribunal a personas que eran expertas en mi área de investigación. Y escucharles cómo hablaban de mi carrera, de mi trayectoria, de los resultados que habíamos obtenido en el grupo, la verdad es que me llenó mucho. Y me sentí orgullosa del trabajo realizado. ¿Y algún reto que tengas claro por alcanzar? Pues ayudar dentro de lo posible a que la gente joven pueda empezar y continuar en este camino de la investigación, porque la verdad es que no lo tienen nada fácil. La universidad ahora mismo, en el departamento de matemáticas, la media es de 58 años. Yo soy de las más jóvenes en el departamento. Entonces, realmente lo tienen muy complicado porque no salen apenas plazas, las becas son muy difíciles de conseguir porque hay muy pocas. Y bueno, es un esfuerzo grande el que están haciendo formándose muchas veces para tener que irse lejos a continuar su carrera o incluso a veces abandonándola, porque no tienen opciones en la universidad. Entonces, la verdad es que sí me gustaría, en la medida de lo posible, ayudar a la gente joven a que se incorpore a la vida en la Politécnica. ¿Y qué consejos les darías a esa gente joven que quiere dedicarse a la investigación, que sabe que es su pasión y que sabe también que hay problemas? Pues mucho trabajo, mucha constancia. El trabajo al final da sus frutos, aunque hayan momentos en los que parece que no llegas a ninguna parte, que estás luchando contra gigantes. Entonces, al final todo llega. Siempre tiene su recompensa, el trabajo bien hecho, el esfuerzo, la dedicación y siempre hay gente alrededor dispuesta a ayudar. Entonces, es cuestión de parar, respirar, mirar alrededor y buscar el camino. Damos un pasito atrás, si te parece. Vamos a decir, volvemos a tomar el argumento de ese curso de COU, en el que estabas ahí dudando, y nos vamos a segundo de bachiller. A primero, segundo de bachiller o incluso a secundaria, si me apuras. ¿Qué consejos darías a chicos y chicas que no tengan o les asuste, si podemos decir, el enfrentarse a una carrera de ingeniería, técnica, matemáticas? Pues que busquen su vocación, si su vocación son las ciencias, la ingeniería. Es importante no pensar en qué es lo más fácil, sino qué es lo que te va a llenar a largo plazo. Vas a dedicarte toda la vida a eso. Por buscar el camino más fácil, no vas a estar luego toda tu vida dedicándote a algo que no te gusta. Y es muy gratificante trabajar en algo que te gusta. Entonces, merece la pena, de verdad, el esfuerzo, la constancia, el buscarle siempre el lado positivo a las cosas. Siempre, cualquier materia que te resulte difícil, si te esfuerzas le puedes encontrar el lado interesante, el lado divertido, el lado bonito. Hay que buscarlo muchas veces, pero se encuentra. Y eso te ayuda a sacarla adelante e incluso luego a acabar dedicándote a eso. Y para cerrar, también, hablando de otro tema que has comentado anteriormente, hablabas del techo de cristal, de los esfuerzos a los que tuvo que sobreponerse o que tuvo que realizar, mejor dicho, Marie Curie. ¿Existe ese techo de cristal al día de hoy? Yo no lo he notado, la verdad. Al menos en toda mi trayectoria, y llevo casi 25 años en la universidad, no he notado nunca que se me trate de forma distinta. He logrado lo que me he propuesto con mucho trabajo, como mis compañeros que han llegado al mismo sitio, y no he notado nunca que se me trate de forma distinta. O sea, que yo creo que en mi experiencia no puedo hablar de techo de cristal. Es una carrera investigadora, fructífera, en esa labor de detectivesca que comentabas al principio, que al final une ese concepto de investigación. Ese es el mensaje final. Trabajo, dedicarte a lo que te gusta y esfuerzo, sería. Sí, es un buen resumen. Pues Alicia Cordero, muchísimas gracias por habernos atendido a esta nueva temporada. De ellas hablan de ciencia aquí en nuestra Universidad de la Politécnica de Valencia. Gracias a vosotros. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!